Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me podí? No, soy Jesús el que va al hospital. Ahora viene el doctor. Hijo mío, ¿qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? ¡Es por favor, los dos brazos iguales! Muy buena elección, hijo mío. ¡Muy cagón! ¡Sos de jodamón! ¿Pami? ¿Me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5. Sí, Petro, ¿qué hora es? Faltan unos minutitos para las 5. Está bien, pero la hora exacta. ¿Cuál es? Las 4 y 58. Ah, van a ser las 5. ¡Acá estás! ¡Pagame lo que me debes! No te pienso pagar nada, ¿qué vas a hacer? Me la voy a cobrar como sea. ¿Sabes qué? Antes de pagarte, prefiero morirme. ¡Ah, no! Si no me pagas en esta vida, me la pagas en la otra. ¡Ah, no! Esta pelea no me la pierdo. A ver, y esta pregunta es solamente para inteligentes. ¡Cachetes! ¿Mande? Una pregunta para inteligentes. ¿Pregunta de lo que quiera? Si en una carrera hay 50 caballos y uno muere, ¿cuántos quedan? 49. No, queda uno, porque los demás siguen corriendo. ¿Yo le hago otra pregunta para inteligentes? A ver. Hay 3 chicas caminando. Una gorda, una alta y una flaca. Cada una lleva un paraguas. ¿Cuál de las chicas se moja? Obvio, la gorda. No. La flaca. No. La alta. No. ¿Entonces? ¿Y quién te dijo a ti que estaba lloviendo? ¡Cachetes! ¿Qué haces, hermano, tanto tiempo? ¿Qué haces, hermano? 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 ¿Qué haces? Señale las notas a tu tío. Ok. No, 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 espera. Mi Junior también ganó la estatuilla al mejor deportista. ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío. Mire, tío. Espera, espera. ¿Cachetes? Habla en francés. ¿Ajuego? Junior, habla italiano. Mamma mía. ¿Cachetes? Bola. ¿Ah? Junior, digievoluciona. ¡Junior, digievoluciona! ¡Cachetes! Convertite en super saiyajin. ¡Junior, agarraba con pasos al cachete! ¡Cachetes! ¡Destrozalo, Junior! ¡Ya! No es por nada, amigo, pero yo creo que a esta altura de mi vida puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio. Hermano, no es por ofenderte, pero... Yo soy el que salí con todas las chicas del barrio. ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con todas las chicas. Pero callate, yo salí con todas las chicas. Amigo, yo salí con todas. Yo estuve con todas. Para. ¿Qué? Hagamos una apuesta. Ponemos 100 dólares en la banca de una plaza. A cada chica que pase la vamos recordando. Y el que estuvo con ella dice taca-taca. Vamos. Mirá, Agustina. Taca-taca. Taca-taca. Mirá, vos. Martita. Taca-taca. Taca-taca. Mirá, Vanessa. Taca-taca. Taca-taca. Mirta. Taca-taca. Taca-taca. Luisa. Taca-taca. Taca-taca. Cintia. Taca-taca. Taca-taca. Escúchame, ya pasaron todas. No sé, estamos empatados. Salió empate, porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana. Taca-taca-taca-taca. Hijo de puta. Mami, mami. Ay, ¿qué? No me he secuestrado, papi. ¿Por qué no secuestras así? Y te están mandando videos en tu WhatsApp. Dame eso. Dile, dile. Gorda, mi amor, me secuestraron, amor. Pero me están pidiendo recompensa, pero no llames a la policía, por favor. Porque dicen que si llamas a la policía me van a tener dos días tomando acá. Y mira cómo me maltratan, mi amor. Mira. Taca-taca. Toma-taca. Toda-taca. Toda-taca. Sí, mira cómo me tiene, mi amor. Perdón, perdón por no avisarte, mi amor. Te amo. Hijo de puta. ¿Te quedó muy rica la sopa, mami? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo. No, pero de la sopa, mami. Ah, de la sopa. Bueno, perdón. De la sopa, te estoy diciendo. Uy, amigo, 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 amigo. ¿Tú conoces a esta chica? Uy, hermano. Laura. ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano. Ay, Laurita. Es mi novia. No, no, pero yo ya crecí. Ahora le doy por el hombro, más o menos. ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro. Ya, ya estoy grande. No, no. Vení, vení, vení. Bueno, escúchame atentamente. El de rojo. Ese es mi hijo. Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque. Háblale. Papi. Háblale fuerte, hijo, sin miedo. Ay, mami, pero no es importante. Rubén, el nene te está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocaba el auto? Sí, me acuerdo, como si ayer te lo hubiese dicho. ¿Ayer me lo dijiste? O ayer. Ah, bueno, ese no es el chiste. La cosa es que... Sí lo toqué. ¿Cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate, sigue en tu celular. No solo lo toqué, sino también lo manejé. Manejaste el auto. Espérate, espérate. No solo lo manejé, también lo choqué. Lo tocaste el auto. Espérate, espérate. No solo lo choqué, sino también me quitaron el auto. Te llevaré el auto. Espérate, tranquilo. Lo mejor es que yo lo voy a pagar. Ay, al menos eso. ¿Quién lo va a pagar? ¿Tú lo vas a pagar? Yo lo voy a pagar. ¿No es lo mismo que yo diga que déjate preparar un pan con jamón y queso? A que yo diga. ¿Qué tal si te preparo un pancito con jaboncito, con quesito, con mantequita? ¡Uf! ¡Eso sí! Bueno, chicos, y con esto finalizamos la clase de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta? Ay, hasta que por fin termine esta clase. Gracias a Dios por librarme. Ahora sí, a chatear. Profe, te hago una pregunta. Ay, no falta de estúpido que siempre pregunta. Ay, profe, una pregunta. Tus preguntas me importan un camino. Hola, profe, perdón por interrumpir la clase. ¿Puedo hablar con mi compañera? ¿Sí? Compa, ¿tienes psicólogo? Ah, es que te veo un poco desorientada. Mira, en tu casa, en tu computadora, hay algo que se llama Google. Entra y te vas a sacar las preguntas. Pero no me robes un minuto de mi tiempo. Muchas gracias. Cuando era vendedor, yo saldía preparado para que nadie me diga que no. Y un domingo en la mañana, le toco la puesta a un señor. Sí, decime. Mire, caballero, hemos traído para usted las mejores secadoras del mercado. Secan pero seco, pero duro, pero racio, pero con risas, pero en pausa, pero húmero. Mira, hermano, yo no tengo tiempo. ¡Tiempo! ¿Sabes que sí? Tengo reloj de mano, reloj de pulsera, reloj digital, esto es táctil. Oye, ¿de qué tengo ganas, flaco, de matarte? Es un domingo y son las 7 de la mañana. Jeje, matarme. Tengo. Caribe 38. Escopeta 12. No, dame un revólver. ¿Cómo no? Ahí tiene. Esto no tiene balas. Ah, balas. Está hablando conmigo. Tenemos balas de colores, balas de goma y balas explosivas. No, no, para este. Sí. También tenemos cherecos antibalas y preferís manga corta, si preferís manga larga. ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez. ¿Y no pensaste en tu madre cuando entraste a robar a la zapatería? Sí, sí, pensé en ella, pero no había zapato de mujer. Vétemelo preso. No, 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 no. Moso, venga, por favor, ratito. Sí, dígame. ¿Qué se está tomando la chica que está ahí, la desrosada, que está pegada a la barra? Ahí. Le quiero invitar a algo. Ya tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ella se está tomando un whisky doble. Sí. Sello azul. 40 años de antigüedad. Ese trago aproximadamente está costando unos 700 dólares. Ok. ¿Me haces un sabor? Sí. ¿Le lleva dos yeditos de mi parte, porfa? ¿Sí? Sí, cómo no. Ahí le lleva. Perdón por molestar, ¿eh? No, no pasa nada. Gracias. Escúchenme, he conseguido estos jugos. ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada. ¿Y qué, era alérgico? No, es que se comió la última y era mi empanada. Para, para, para. ¿Qué pasó, mi amor? Me atropelló una moto, ma. ¿Ves? Mucha play. Ok, ¿ella no está, Pidi? Ajá. ¡Pidi! Ah, qué vergüenza. Mandale un WhatsApp. Ah, ok. ¡Pidi! ¡Acá, Chocón! Los churros, los churros, calientitos y sabrositos. Un churrito, no me vendría por esta hora de la mañana. ¡Churros! ¡Churros! ¿Churros? ¿Voy? Sí, dígame. ¿Cuántos están los churros, amigazo? 200 pesos. Dame uno, a ver. ¿Sí, cómo no? Ahí tienen. ¡Mmm! ¡Qué buenos que están! Ah, es que esos tienen el toque seco de esto. ¿Y qué tienen? No, señor. Yo de la fórmula la vendo aparte. No, no, pero están muy buenos, ¿eh? ¿Y cuánto cuesta la fórmula? 10 mil pesos. Dame el precio más suavecito, hermano. ¿10 mil pesos? Tenéme. Sí. ¿Cuánto fue bueno? No hay que pagar, hermano. Toma. ¿Listo? Espera, no te voy a salir, ¿eh? Voy a anotar. ¿Qué cosa? Los ingredientes. Ah, a ver. Bueno, primero que nada, acá es la hueva. Sí, hueva. Arina. Arina. Canela y azúcar. Canela y azúcar. Luego todo eso lo metes a una bolsa y lo llevas a mi mami que ella hace lo chulo. Amor. ¿Qué? ¿Podemos hablar sin pelear? Bueno. ¿Bueno qué? ¿Qué bueno? ¿Qué soy? ¿Gato, perro, mula? ¿Qué soy? No, no, mi amor. Tengo mi nombre, querés. No, ni te me acerques, ni te me acerques. Ya no te esfuerces. Siempre es así con vos. ¿Quieres seguir así? Sigamos aquí. Nunca se puede hacer nada con vos. ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! Soy el doctor, idiota. Tenés que decirme cómo te sentís. Si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, verdad, perdón, perdón. Todos tenemos un amigo o amiga que publica cosas como... He tenido un día triste. Todo está mal en mi vida. En el velador todavía me esperan esas pastillas. Creo que acabar con mi vida sería una opción. Ay, Dios, ¿qué le pasó? Contesta, 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 contesta. ¡Amigo! ¡Ah, no! ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Por lo que pusiste ahí en tu estado de WhatsApp. ¡Ah, no! Era lo hecho de una canción. ¡Hijo de p... ¡Amor! ¿Qué? La venite para la cama. Mira que traigo un baby doll puesto. No puedo, amor, estoy jugando. Ah, bueno, si no puedes vos voy a llamar a tu amigo. Ese idiota no puede, si no pierde. ¿O no, amigo? ¡Hijo de p... Amigo, si querés sentate, ¿eh? Con toda la confianza. ¿En serio? Mirá que no se lo dijiste a un sordo, ¿eh? ¡No! Eso, si querés a recostate, ¿eh? A recostate. Hermano, te juro que vengo con un hambre que no te cuento, boludo. ¿Hay algo para morfar o no? A ver. ¡Uh! Comencemos con una birrita. Dale. ¡No! ¿Este es tu cama? No te molesta que me quede una semana, ¿no? Uy, ¿sabes cómo duermo acá? Si querés también, tirate en la cama. ¡No! ¿Este es tu mujer? ¡Ya está! ¿Quién es este tipo? Se lo hace mejor que vos. Este idiota se tomó muy a pecho lo de la confianza. ¿Mami? ¿Qué pasó? ¿Viste el contabuñas? ¿Para qué? Para grabar los platos. Ah, me parece gracia. Mami, ¿pero para qué sirve el contabuñas? Toma, no me lo pierdas. No, mami, cállate. Tranqui... Mami, ¿pero...? Si no es así, se desaparece el contabuñas. Si no es así, se me desaparece el control. Papi, ya estoy listo. Vamos a pasear en visita. Es sábado y si no es así, se me desaparece tu viejo. ¡Cuate, cuate! ¿A que no adivinas en qué mano tengo la moneda? Ah, para, 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 para. Está difícil, ¿eh? En la izquierda. ¡Ay, cómo supiste, mira! Intuición personal. ¡Ay, eres un genio! ¡Siempre adivinas todo! Voy a pensar otra cosa. Háblale. Papi. ¡Háblale fuerte, hijo, sin miedo! Ay, mami, pero no es importante. Rubén, el nene te está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocara el auto? Sí, me acuerdo, como si ayer te lo hubiese dicho. ¿Ayer me lo dijiste? O ayer. Bueno, ese no es el chiste. La cosa es que, si lo toqué, ¿cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate, ¿sigue tu celular? No solo lo toqué, sino también lo manejé. Manejaste el auto. Espérate, espérate. No solo lo manejé, también lo choqué. Lo tocaste el auto. Espérate, espérate. No solo lo choqué, sino también me quitaron el auto. Te llevaron el auto. Espérate, tranquilo. Lo mejor es que yo lo voy a pagar. Ay, al menos eso. ¿Quién lo va a pagar? ¿Tú lo vas a pagar? ¡Yo lo voy a pagar! ¿Es lo mismo que yo diga? ¿Querés que te prepare un pan con jamón y queso? Ah, que yo diga. Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428. Ay, perdón. ¿Lo dije en voz alta? Perdón. Hijo. Ya es hora de comer y tu amigo no se va. Ay, mamá, ¿pero qué querés que haga? ¿Has servido una vez que me muero de hambre? ¡Cállate! ¡Estás loco! ¡No va a alcanzar! Oigan. Si están esperando a que me vaya para que sirvan la comida, no me voy a ir, ¿eh? Así que sirven la comida o nos mordimos de hambre todos. Profe. Sí, Josecito. Mi abuelo vivió 90 años. Eso es un montón de tiempo. ¡Uy, eso no es nada! Mi abuelo vivió 109 años. ¿109 años? Sí. ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky, una botella de dos vinos de los más añejos, se alimentaba con los mejores quesos y jamones, comía langostas, comía sushi, comía fruta, se fumaba 5 cajetillas de los cubanos de los más finos, andaba en Lamborghini, se paseaba por todo el mundo y siempre con mujeres. ¿Todo eso? Sí. ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matado porque salía muy caro. Claro. Cuando ensayas una exposición. Muy buenos días, profesora y compañero. Mi nombre es Kiko y hoy les voy a hablar sobre el sistema digestivo. Al momento de exponer. Hola, mi nombre es Sistema Digestivo y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko. No. ¿Cachetes? ¿Puedes tirarme la basura? ¿Cachetes? ¿Puedes ir a comprar? ¿Cachetes? ¿Me puedes barrer tu cuarto? Vení, tendeme la ropa. ¿Cachetes? ¿Puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias. ¿Cachetes? Estás todo el día ahí acostado, no haces nada. Repasemos de vuelta. ¿Cachetes? ¿Sí, mandé? ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! Muy bien. ¿Cómo se dice dos en inglés? ¡One, one! ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? Dos en inglés es ¡tú! ¿Entonces en inglés soy yo? No, señor. ¡No! Que dos en inglés se pronuncie así. ¡Tú! Ah, ok, señor. Vamos de nuevo. Uno en inglés. ¡One! Bien. Dos. ¡Tú! Dos mil doscientos veintidós. ¡Tú, tú, tú! ¡No! ¡Que viva, que viva, que viva! Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué tanta felicidad? Cuatro, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque yo es por fin de declarar mi amor a mi chica Y ella se me declaró a mí No, en serio, ¿qué le dijiste? Yo le dije, Lucía, te quiero ¿Sí? Lucía, te amo ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí, yo ni te quiero Yo ni te amo Pero, ¿así se te declaró? Sí, y yo me llamo Johnny Qué bien No puedes ser tan pelotudo Chico, vos estudiabas enfermería, ¿no? Sí, estudia Me decís que tengo Pues, ¿qué te pasa? Estoy con tos y con dolor de cabeza ¿Estás enfermo? 50 dólares la consulta ¿En dólares? Yo soy de dos dueños ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua has hecho a los dos para que salgas licor? El buen cocinero le echa agua al ojo ¿Al ojo? Va a salir excelente Oye, cuate ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias ¿Buenas? No ¿Una buena y una mala? No ¿Las dos malas? Una mala ¿Y la otra? Muy mala Bueno, dímelas ¿Meras? ¡Las noticias! ¿Cuál quieres primero? ¿La mala o la muy mala? Vamos con la mala Bueno, el doctor me dijo ayer que te quedan 24 horas de vida Y la muy mala Que te lo tenía que decir ayer Pero andate a la... Si se acerca mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Mira, ¿ves ese yate que está allá? Te voy a regalar una toalla de ese color ¿Pan que habla? Ven, ven, el pan que habla ¿Cómo que pan que habla? ¡Hey, muchacho! Vení Ven, el pan que habla ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla Aparte están cadentitos Y salen 500 pesos A ver, dame uno Sí ¿Pan que habla? Hola ¿Pan? ¿Me escuchás? ¡Habla! El pan que habla ¡Muchacho! Vení, vení Ah, sos gracioso Este pan no habla Pero toca el pan y dígame cómo está Está duro Ahora tirele un poco de agua Y ahora cómo está Está hablando ¿Lo que le dije? El pan está hablando Ah, pero sos Más alto Más alto No sé, ¿por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Has visto el amanecer desde la montaña? Sí ¿Has visto la luna reflejar en el lago? También ¿Has visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te pones a practicar? Deja de pelotudiar Indudablemente el niño está muy mal alimentado Y no puede consumir dulces No, 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 no Vamos a comer dulces Familia Papito Hola, campeón Qué bueno que llegaste Sí, gordo Vengo moldido del trabajo Ay, pobre, me imagino Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada Mami ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores Ey, ey, ey Deja de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe que no puedes comer esas cosas No me crees No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí Uno, dos, dos, tres Aquí tienes, papi Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? Vos sabéis que el nene no puede consumir dulces Si le... Sígueme para más consejos Kiko Mande ¿Qué hora es? Las tres y media Es la hora de la paja ¿Dónde está el bebé? En su cama Kiko ¿Qué? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No, perra el gozo! ¡No, su boludo! Hola, buenas ¿Vengan por la entrevista de trabajo? Buenas tardes Sí, toma asiento, por favor Ay, muchas gracias No, por favor Dígame, ¿cuál es su nombre? Sí, me llamo Ducho Portuano ¿Ducho... Portuano? Sí, mi abuelo es de italiano Ok, le voy a decir Lucho, ¿ok? Sí Eh, señor ¿Por qué deberíamos contratarlo? Pues porque ustedes están contratando, ¿no? Ah Qué buen sentido del humor No, ¿por qué deberíamos darle el trabajo? Ja, pues porque yo no tengo trabajo Supongo que tiene muchas experiencias en entrevistas, ¿no? ¿Experiencias? Me sobran Mucho, bastante, bastante Muy bien, me gusta Eso suma, eso suma Si dice que suma Esta sería mi entrevista 22 Mucha experiencia en entrevistas Ay, Dios mío Tantas experiencias Es más, en la anterior había un cofrecito acá de chocolates Y me dijeron ¿Quieres un dulce Portuano? Yo le dije No, para Al menos conozcámonos un poco Señor Lucho Dígame, ¿tiene alguna habilidad? Pero bueno, después terminé aceptando Pero le dije Menos que sea de menta Porque si de menta se me inflama Ah Ah Ah, sí Tengo una habilidad Sí ¿Qué carajo es eso? Es la mitad de la máscara de Batman Esta es toda completa Deja de decir estupideces, Portuano No, lo digo por la boca Por abajo no puedo ¡Familia! ¡Fapi! He llegado ¿Cómo te ha hecho la función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma Ay, qué bueno Eres el mejor Pásame esa campela ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público Se me acercó Y el pelo cayó Va una Una A la segunda No la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor Hay otra chica Que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó A pedirme una foto Se acercó Y el pelo cayó Van dos Van dos Yo en la tercera Me arremato Y te juro que me voy en cara Me voy en cara Aspiradora Ahora me estás engañando con una calma ¡Hijo de vos! ¡Hijo! Dime papi Anda a la ferretería y comprame clavos No te vayas a tardar, ¿eh? Una eternidad más tarde ¿Qué tardará tanto? Vecino Su hijo está tirando clavos en la fuente ¿Cómo que tirando los clavos? Sí, está tirando clavos Vamos a verlo Vamos Ahí está, mire ¿Qué haces? ¡Hey! Bájate de ahí ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Me explicas qué haces? ¿Tirando todos los clavos Que te mandé a comprar a la fuente? No Tirándonos A mí se me cayó un clavo ¿Y cómo un clavo? ¿Saca tu clavo? ¿Estás tirando este? A ver si sacan a dos Pero sos un bruto Mis clavos Ay, para, para Ya me cansé Ay, no puede ser Tengo dos semanas haciendo ejercicio Sí, sigo panzona Bueno, vamos ¡Espera! Oye, Siri ¿Qué puedo hacer para tener la barriga plana? Píntate el ombligo en la espalda ¿Qué te reís? No me va Maldito mortal ¿No me tienes terror? Si no hubieses voto La taza favorita De café de mamá Te hubiese tenido Un poquito de terror Pero el que vas a tener terror Eres tú A tu derecha Aquí hay a la derecha Te voy a dar tres segundos Y ya van dos Para que me expliques Por qué rompiste Mi taza favorita Yo soy la llorona Y no tengo que darle Explicaciones a nadie A mí no me importa Que tú seas la llorona La feliz o la depresiva ¿Me entendés? Lo único que sé Es que me vas a quemar los focos Si vos no pagas luz En esta casa ¿Entendés? Otra cosa más Lloroncita Esas no son las cortinas Que yo la ve ayer ¿Quién diría Que un fantasma Iba a ver en mi casa? Mira, te faltó ahí Mira, es pedancita Ay, Roque Ay, ¿qué decir, Roque? Sí, sí, Roque Así, sí, sí Mándale, mándale Que mi marido no está, Roque Sí Sí, Roque Sí ¿Cuál, Roque? Que no ronques, idiota Que no ronques Dejá dormir Ay, bebé, perdón Podría me tener Perdón, perdón Perdón, bebé Perdón, bebé Siempre lo mismo con vos Dejá dormir Hoy se juega el fútbol Hoy se juega el fútbol ¿Dónde están mis zapatillas? Amor, ¿has visto a mí? Ay, perdón, mi amor No sabía que hoy jugabas al fútbol Con tus amigos No, 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 no Seguramente no querés que vaya ¡Sos mala! Ay, no, mi amor No te vayas Vení, vení Gordo, gordo Vení, gordo Te vas a quedar No vas a salir Me voy a jugar dos fútbol Ni que fútbol A ver, anota Está el huracán Allison Sí El huracán Chantal En el 2017 Sí El huracán Karen Mami ¿Por qué todos los huracanes Tienen nombres de mujer? Porque cuando se van Se llevan la casa El auto Lo mueble La cama Los ahorros De todo se llevan ¿Querés enseñarle vos? No, no Vale No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.